Hola, mi nombre es Raquel, soy de la Dirección de Políticas Socioeeducativas y estamos en este momento en el Mobile Fest regalando libros a los que contestan bien las preguntas generalmente la mayoría son libros para niños y son bastante didácticos, tienen muchas imágenes y en sí es un programa también que tiene la Dirección de Políticas Socioeeducativas de llevar libros a los que por ahí no necesitan y los se van a aprovechar y no tienen muchas similares y no tienen muchas imágenes y nunca quieren morir y así es que ellos cruzan los mejores cosas en la vida sí, es brindas son agradables, sí, pero ahora sí serán preciosas y así radiación platino, diamonds lustre, flavor performa unico, mi sabre cósmica como las legiones dijeron, los cielos cradlen mi hermosa cantar de Macristo por mi hermano, Kriptonita se llama, ya salió en Spotify y en YouTube, lo puedo buscar como Kriptonita, también es un orgullo poder presentar a mi pueblo cantelaria como ganadora, realmente de tantas personas. Mi nombre es Niumel, Samuel Cidad, mi nombre es el primer artístico Niumel. Bueno, subida al escenario, mostrando un poquito lo que es el rap cristiano, el rap cristiano, bueno, música trap, música urbana, con un mensaje cristiano, esa sería la definición. Vivimos una oportunidad única, nos presentamos con bandas, chicas de baile, creo que Dios hizo algo tremendo y el público le encantó, hay muchas caras apriendo, así que estamos felices de esto. Bueno, estamos participando por cuarto año consecutivo en el Moodle Fest, le damos conectividad todos los años al evento para la parte administrativa, para la gente y también acompañamos con el Están, en el Están tratamos de ir mostrando todo lo que Parandú va haciendo por la provincia, con actividad de escuela, comunidad, de Red Capricornio, todo el trabajo que se viene haciendo. Me parece fundamental apoyar este evento, es importante el Moodle Fest, es una provincia en la cual se trabaja para que se convierta en una provincia TIC con mucha tecnología. Entonces un festival que proponga hacer producciones con los móviles, la verdad que utilizar lo que tenemos, los dispositivos y las plataformas para poder hacer volar la creatividad, la imaginación, por eso es que nos gusta mucho, esperemos que sigan el tiempo mejorando y por supuesto de Marandú siempre va a estar el apoyo para que año a año sea de mejor desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!